Bueno, un vídeo mostrando los diferentes tipos de abonos, este otro mini vídeo, entre comillas. Aquí tengo yo mezcla, no sé si se verá, bien. Hay un abono ecológico, que es como si fuera la arenilla, y luego hay otro organo mineral, que son las bolitas negras. No es el nitrofosca, que también tengo por ahí. Pero este sería válido, ya os enseñaré otras plantas que tengo en cultivo. Para un tipo de planta, ¿vale? Que puede ser plantones y tal, que aquí podemos abaratar. Este es el que he dicho antes de los 6810 para los pre bonsai. Un abono ecológico, creo que es, no sé si es español o europeo, supongo. Pone que está comercializado según normativa de la Unión Europea. Y está hecho, los Países Bajos, pone, no sé, fabricado. Bueno, un abono ecológico, yo lo he probado, llevo años probándolo, con calidad-precio, para pre bonsai, perfecto. Porque yo antes también lo hacía, lo hacía yo. Pero es un trabajazo, tú puedes hacerlo a tu gusto, calcula tu NPK. Estos son tomajes hechos por mí. Lleva ya aquí, esto, no sé si pone aquí, de octubre de 19. Fue la última vez que lo hice, que es un restillo. Y yo también lo utilizo para los arregates, las jardineras, donde tengo todas las quejerías y los árboles en medio huerto, ¿vale? En plantación. Hace un día, esta semana he estado ahí quitando. Pues ahí se ha puesto mal a mi semegras y me he tenido que ir a huelva. Y he dejado la mitad de la faena. Pero bueno, afortunadamente todo ha salido bien. Este es el japonés. La bolsa la tengo por ahí guardada. Pero este es el Yoyitamai. Lo que pasa es que el NPK, lo pondré acá a la descripción. No es risotto, evidentemente. Y esto es lo que os comentaba de la tierra de diatomea. ¿Vale? Tampoco es orégano. Tierra de diatomea. ¿Vale? Como insecticida. Para algunas plagas y tales. También lo pondré también en la cara de descripción. Así brevemente vamos a comentarles para qué lo podéis utilizar. Y también ecológico. No es el típico insecticida químico que... Sino esto no es malo. Creo que ni para los animales ni para... No sé si para... Para el acuario sí lo tengo que mirar. Pero no es tan nocivo. Como los químicos... Esto es natural. ¿Vale? Esto es tierra de diatomea que es... Son... No sé si son algas fosilizadas. No me acuerdo. Pero va bastante bien. Como tratamiento disfasorio. Y como el polvillo ese se queda pegado en la piel o en... De los insectos. Es un poco cruel pero... Pero bueno. Surte relativamente efecto. ¿Vale? Cuando tenemos una plaza grande hay que recurrir ya a lo mejor a... Almas de destrucción masiva. Estos todos los muguitos que hemos sacado. Y vamos a poner el abono. Ya para ese bonsai que es más antiguillo. Y tampoco queremos que nos pegue el chute muy gordo. Le podría poner este. Incluso este hecho por mí. Lo pasa que como está ya... Lleva ya... Pues 3 o 4 años. Lo he desechado para... Otro tipo de árboles. ¿Vale? Este es formato peles del pre-bonsai. Este es de bonsai. Y esto se puede utilizar para... Proyectos menores. Que necesitamos un... ¿Vale? Lo solo que hablaba antes en el video. Antes de distintos tipos de abonados. ¿Vale? Eso ya con el tiempo y la experiencia vais viendo... Que es lo que necesitáis. ¿Vale? Para un... Incluso para un bonsai ya... Hay también abonos a ponerse mejores. ¿Vale? O distintos. Este está sin fermentar. Los hay que venir ya fermentados. Este cuando lo echéis en una... Si tenéis una ventana. O para oler la vecina... A pescado podrío. ¿Vale? Estos químicos orgánicos. Huelen menos. Estos también son... Los de beberos. ¿Vale? Y la bolita negra es órgano químico. Como he dicho. Y... Tiene un NPK bastante alto. No sé si este tiene 10, 10, 10. Mezclado con otro... Con el otro que es... Que es como una especie de guano triturado. Para darle más aporte... Más vida al suelo. No sea tanto químico. Tiene mezcla de químicos, orgánicos y órgano mineral. ¿Vale? Bueno, pero aquí veis las distintas posibilidades que tenéis. Este es súper barato. Este es bastante barato. Este que hago yo. Más barato todavía. Porque tú eliges los ingredientes. Y... Este... Es el restillo que me quedaba. Del que he dicho que también he comprado hace poco en Medi-Bonsai. Que hay que aprovechar las ofertas. Esta es la cosa también mala. Es un árbol no barato. Creo que está a 30 euros o 32 euros los 5 kilos. Y yo comí una oferta del 50%. Me ha costado la mitad. Y como me traía también un árbol... Me costó prácticamente el envío también gratis. Que ese árbol lo iba a regalar. Pero como la especie... Como al final hubo un problemilla. La especie no... No sé si es muy recomendable para una persona que tiene poca experiencia. Así que... Seguramente le lleve otro árbol. Le regale... O otro regalo distinto. Lo del bonsai es por... Lo que tenemos, ¿no? Queremos infectar a toda la familia. Y a todos los amigos. Y a todos... Con nuestra fiebre enfermiza del bonsai. Y queremos regalarle a todo el mundo alguna planta o algo. Y a los que tienen ya... O a los que ya están enganchados. Pues darle un poquito de empujón. Y algo más... No sé. Con más proyección. Y que se animen. Pero... Creo que en especie es complicada. Lo único que puede hacer es que se frustren. O bien se le muera. O bien no sepa llevarlo. O un cultivo más complejo según el clima. Y como he enseñado antes. En el video que voy a publicar del ficus. Quizás para... Para personas que están empezando. O que tienen menos conocimiento. Pues un ficus que le puede hacer... Barbaridad de... Procicaturas técnicas y tal. Quizás... Una cosita de esas... Es más adecuada. Pero bueno. Eso ya... Lo sabéis vosotros. Que también pesa el bonsai. ¿Cuáles son las especies más... Más fáciles? No son fáciles. Es que según el clima. Y según tu forma de cultiva. No hay fáciles y difíciles. Lo que para ti puede ser difícil. En otro sitio y a otra persona. Le puede parecer súper fácil. Se cultiva en sol. Pues nada. No me enrollo más. Este es otro tip. De distintas formas de abonar. Para nuestros distintos proyectos. ¿Vale? No echarle orégano. Ni risotto. Ni mucho menos... La vajilla. Cuidado. Fuera con ya. Ya no me merece la pena. Lo que le he dicho. Ponerme a ser aquí. Para que me busque el divorcio. No merece la pena. Con lo que apesta esto. Y tengo ahí material. Para ser... Si... Si fuese una asociación o algo. Podría llevármelo. Hacer una cantidad. Hacer kilos ahí. Y repartirlo. Y sale a... A euros. Pero... En casa. Se forma la de Dios. Y lo que te digo. Son 16 euros por 5. Que me ha costado. 3 euros el kilo. Ahí... Lo que me ahorro de alambre. Ya tengo por un kilo. Venga. Fuera de coña. Y estas cositas. Pues bueno saberlo también. Lo mismo que el jabón potásico. La tierra de Atomea. Para el cultivo de día a día. Y para mantener... Así como tratamiento preventivo. Lo mismo que el polisulfuro. Lo mismo que el cobre. Los ciclururos no son tan dañinos. Como otros elementos químicos que son más efectivos para algunas plagas. Pero... Por eso cuando es plaga. Cuando tenéis cuatro bichitos. No... No... No aconsejo matamoscas cañonas. Soy un matamoscas. Venga. Hasta el próximo vídeo. No sé si se ve bien. Porque la cámara está ya de... Chaporbo. Una cámara de mano. Y... Y el sonido regular. Tengo que levantar la voz. Y... La imagen no está tan mal. Pero claro. Como una cámara chiquitita. El micrófono que tiene. La sensibilidad es un desastre. A ver si el canal pega un pequeño subidón en apoyo. Y podemos mejorar tanto los contenidos. Como la calidad de los mismos. Como claro. La cantidad. La cantidad y la calidad. Pero de esto al final. Se lo ha... Es un... Un curro. Bastante... Se lleva bastante tiempo y... Y lo he dicho. No hay tampoco mucha... Aceptación. Por lo tanto. Me lo tomo con filosofía. Y... El que lo quiera ve que lo vea. Y a mí me sirve como... Como una agenda de los trabajos. ¿Vale? Pero si la verdad es que me lo le dea un... Un mínimo. Y empezar a hacer algo más unos sorteitos. Ser más participativo. Crear una mini comunidad. Por lo menos. Pero bueno. Va a estar complicado. ¿Vale? Hay mucha... Hay mucha competencia de... De gente que hace un material muy bueno. Y entiendo que... Que no todo el mundo tiene tiempo para... Para ver material relativamente mediocre. En ese sentido. Por lo menos de calidad. Y... En lo de contenido. Porque bueno. Yo creo que hay información interesante. Tanto de macetas. Como de arbolitos. Como de... Sustratos. Como de... De la calidad del agua. Que no ha tenido mucha aceptación. Cuando yo me he llevado... Al principio. He estado obsesionado con el tema del agua. De los bonsai. Con el tema de la osmosis. Y es verdad que ahora llevo años. Que se tropeó. Pero he notado. He notado. El cambio de regal con la osmosis. Con agua de regal. Y con agua de regal. Se nota muchísimo. Sobre todo en... En la limpieza de los troncos. Las macetas. Para las macetas viene bien. Porque puede ver bátina. Pero para los árboles no le viene bien. Ese cloro de sacal. No es recomendable. Aunque sea en niveles óptimos. Como ya visteis la prueba de... De los análisis de agua. Pero hay especies que... Uff. Incluso los olivos. Al final están sudando cal. Vale. Los acebuche, olivos. Imaginar otras especies. Pero bueno. Me enrollo aquí como una persiana. Y era un mini-miri para enseñaros. Ya llevo ya 11 minutos hablando de abono. Y chorradas varias. Venga. No sé que pueda ser un vídeo... Pequeño. Venga. Un saludo.